Último momento. Buenas tardes, Alan. Buenas tardes, Milagro. Compañero, control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital. Mucha atención a este informe porque en esta caseta, aquí en el punto de buses de la ruta Cerro Grande, Universidad La Esperanza, está el cuerpo de este jovencito, Santos Adonis Salinas Aguilera, 37 años de edad, originario de Choluteca, Choluteca, y él trabajaba como lavador de buses de la ruta Cerro Grande, Universidad La Esperanza. Ha muerto de manera repentina. Se requieren las unidades de medicina forense del Ministerio Público para que hagan el levantamiento porque, bueno, como ustedes pueden verlo, esta es una caseta que utilizan para guardar las cosas, donde sacan el agua para lavar los buses, para guardar herramientas y me imagino que también se quedaba el guardia de seguridad por acá y él trabajaba aquí como lavador de buses de la ruta Cerro Grande, Universidad La Esperanza, Santos Adonis Salinas Aguilera. Señor, ¿usted es tío de Santos? Tío de él. ¿A quién no murió él? Hace como una hora. Sí. Una hora. ¿Él era enfermo? Era el alcoholismo. Ah, sí. ¿Por enfermedad, por tomar alcohol? Por el guardia. Sí, esa es. Sí, porque... ¿Usted va a llevar para dónde, me dice? Sí, a la salida San Marcos. ¿San Marcos de Choluteca? Sí, a Marcos de Choluteca, por ahí. ¿Familia de él aquí, solo usted? Solo usted y yo, un sobrío, un primo que está allí. Sí. ¿Cuál es un nombre? Nicolás Soriano Aguilera. Nicolás Soriano Aguilera, sí tienen el apellido ahí. Son familia, hermano de la mamá de usted, ¿verdad? Hijo de una hermana mía. Sí. Entonces lo queremos llevar ahí, yo creo que usted vaya por el medio. ¿Cuánto trabaja en los andabuses? Yo tengo, lo que tiene la ruta de estar aquí, es lo mismo. ¿También? Es lo mismo. Bueno, mira aquí está Santos Adonis Salinas Aguilera, 37 años de edad, aquí está su tío, está su primo, están los amigos acá, compañeros de trabajo, está a la espera que venga Medicina Forense, ya anda un familiar de suyo buscando el ataúd, ¿verdad? Un amigo, un amigo. Ojalá se lo puedan conseguir ahí también para que ellos quieran llevarlo a San Marcos de Colón, el cuerpo de San Marcos de Colón, ¿verdad? ¿Ya lo quieren llevar? Antes, antes de San Marcos de Colón. ¿De San Marcos de Colón? Sí, sí, para ahí, porque somos pobres y no podemos estar mucho tiempo acá. Bueno, ya una vez que venga el fiscal y el Medicina Forense, ellos deciden si se lo entregan acá, con tal que tengan ustedes los documentos, toda la documentación respectiva, pues no habrá ningún problema. Bueno, aquí en esta caseta, aquí donde guardan todo el equipo, ¿verdad? Que es como una bodega, ahí ha muerto hoy este jovencito Santos, Santos, este muchacho de nombre Santos Adonis Aguilera, 37 años de edad, Santos Adonis Aguilera, de Salinas Aguilera, de 37 años de edad, aquí en el punto de buses de la Cerro Grande, Universidad La Esperanza. Así que Medicina Forense estará por llegar aquí para realizar el levantamiento cadavérico y cualquier apoyo, pues estamos completamente a la orden. Así es que, aquí están los familiares. Ah, busca ahí al amigo, ahí, busca al amigo. Bueno, está el cuerpo del muchacho ahí, ya tenía mucho tiempo de trabajar acá como ladrador de buses y hoy ha muerto, lamentando la muerte de su amigo aquí. Sí, sorprendido, porque la verdad era, no porque haya muerto él, era una gran persona y sorprendido, la verdad. Y pues, pedimos de ayuda de ustedes para... ¿Buena mañana? Sí, él estuvo en la mañana, él tranquilo, dicen, y ya fue como en términos de dos horas. ¿Le fue un dolor o...? Un dolor de repente, él, y así fue como sucedió la muerte de él. Bueno, en paz descansa entonces, Santos Adonis Salinas Aguilera, 37 años de edad. Bueno, este es nuestro contacto desde este sector donde estamos ubicados, la terminal de buses, Cerro Rando Universidad La Esperanza, con la muerte de este ciudadano, 37 años de edad. Aprovecho ahí, Alan Paul, para felicitarlo hoy en el Día del Locutor, una de las mejores voces que tiene la radiodifusión en nuestro país y por supuesto que HCH cuenta con esta gran voz, una voz de oro de Alan Paul Carranza, una voz que se escucha a nivel nacional y a nivel internacional. Muchas felicidades, Alan, en tu día hoy.